pero espera antes de iniciar este vídeo recuerda que estoy a ustedes gracias a cdk offers obviamente son licencias totalmente genuinas totalmente validadas totalmente certificadas por microsoft puedes encontrar desde licencias para windows 10 las licencias para windows 11 office 2021 office 2016 2019 puedes encontrarte prácticamente todas ellas utilizando el código de descuento mts 20 el cual los enlaces y el código te lo voy a estar dejando abajo en la descripción licencias totalmente genuinas totalmente certificadas agregas ahí a lo que es el carrito aplicas el código y los métodos de pagos son totalmente confiables totalmente certeros así es que toda la licencia te aparece en el user center así que ya lo sabes sin duda licencias magníficas las encuentras en cdk offers así es que dicho esto pues vamos a comenzar y ahora qué tal si sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde les comparto una magnífica herramienta que es totalmente free para deshacerte de todo el software no deseado que tiene windows 10 y windows 11 con un ojo es una herramienta que le instalas con tan solo un simple comando desde la terminal o desde power shield ahí en windows 10 y en windows 11 así es que es lo magnífico y es que sin duda hay demasiado blog web dispersado en windows 10 y de hecho también en windows 11 aunque cada vez es posible de instalar las aplicaciones ahí en los sistemas algunas veces se vuelve algo molesto porque hay algunas pues algunos programas que se vuelven incapaces de poder desinstalar desde la propia herramienta con la cual cuenta microsoft pero a veces cuesta demasiado de instalarla desde las propias herramientas del sistema y déjame decirte que antes ya había destacado esta herramienta es windows 10 de blogger que ya viene desde hace un buen tiempo ahorrándonos esto de poder tener demasiado blog web de poder tener software no deseado en el sistema pero en esta ocasión te la comparto una totalmente una recomendación de poder instalarla con tan solo un comando y hay que destacar que importantísimo al marcar lo siguiente que lo que estamos a punto de hacer requiere la descarga y ejecución de privilegios de administrador de un script público que está alojado en jijo esto conlleva obviamente a riesgo de seguridad para el equipo pero nada perjudicial incluso cuando el paquete y el desarrollador sean de confianza recuerda que puedes utilizarlo bajo tu propio criterio bajo tu propia responsabilidad así es que dejando ya de lado eso recuerda que esta herramienta nos permite llevar a cabo eso de la eliminar aplicaciones preinstaladas no deseadas de activar funciones de telemetría desactivar cortana entre mucho más y bueno centrándose esto lo único que tenemos que hacer es abrir power shield o la terminal de windows y en abrir directamente el repositorio de jifu como administrador todo esto es lo ejecutamos y vamos a pegar un comando que es iwr y uset https la dirección del repositorio de jifu y esto hará dos cosas que es descargar y almacenar los archivos necesarios para ejecutar la aplicación y además crear un punto de restauración para poder volver todo su estado original si algo sale mal así es que esperamos a que todo esto se esté sincronizando y vale pues ya finalmente una vez que esto ha terminado tenemos lo que es la ventana ahí de power shield y ya lo que es windows 10 de ploder funcionando aquí en windows 11 prácticamente contamos con algunas opciones interesantes como poder por ejemplo ahí llevar a cabo una lista de ciertas aplicaciones no deseadas remover todo el blog web ahí en windows 11 remover todo el blog web con la lista que antes hemos hecho algunos cambios registrados y por ejemplo aquí habilitar o no cortan a deshabilitar lo habilitar aquí por ejemplo hecho para pdf deshabilitar lo aquí algunas opciones para deshabilitar o no lo que es el tema dark y algunos reparar algunas opciones por ejemplo acá por ejemplo las marcas que podrás instalar o android que a veces es un poco molesto y bueno vamos a por ejemplo observar aquí que también tiene algunas opciones para corregir ciertas opciones en menú y desactivar la telemetría y todo el blog web en cuestión de registros también instalar punto net versión 3.5 vamos a darle por ejemplo a que desactive ahí por ejemplo cortana esto se comienza a realizar quiero observar es que a la par de que todos lo estamos trabajando desde directamente desde powers y pero con la interfaz acá observamos que si le damos clic ahí todos estos procesos se llevan a cabo desde powers y la si es que vemos acá imaginemos que quiero desinstalar one drive bueno también ahí comienza a llevar a cabo todo este proceso a comienza ahí la instalación de one drive en el caso de en el caso de que no lo quieras bueno pues ahí comienza la instalación directamente desde lo que es power shield tenía una interfaz de windows 10 de blader así es que vamos a darle aquí que sí y ahí comenzaría la desinstalación podemos robar inclusive todo el blog web que no queremos pero antes vamos a esperar y vale pues ya finalmente lo ha removido por completo lo que es el one drive aquí lo tenemos y como he dicho también podemos realizar algunas opciones por ejemplo remover todo el blog web en cuestión a nivel de registros lo podemos realizar o poder remover cierto blog web que por ejemplo todo todo lo que haya alojado ahí en windows 11 lo comienza a remover prácticamente toda clase de blog web que detecte lo que es windows 10 de blader comienza a eliminarlo directamente ahí así es que vamos a esperar nuevamente a que termine esto importante como dicho es muy importante poder utilizarlo de forma sabia recuerda que si no quieres remover todo el blog web bueno pues es importante que no le dé simplemente a seleccionar alguna de las opciones y bueno aquí lo tendríamos así es que es importante no tampoco no saturar ahí porque inclusive dice que no responde porque más sin embargo en la ventana de power shield es la que se centra a realizar todo el proceso aún no termina y no finaliza ahí pero bueno ya prácticamente estaríamos observando que ahí hay algunas que están marcando ciertos errores el cliente no dispone de un privilegio requerido aún sigue sin terminar el proceso estaría observando que se empieza a reiniciar lo que es ahí el explorador el explorer punto exe y bueno estaría removiendo prácticamente todos esos archivos todos esos software no deseados en el propio sistema así es que se reinicia varias veces el explorador y como tengo aquí el star 11 bueno comienza ahí también a ejecutarlo así es que es muy importante utilizar esta herramienta de manera completamente sabia aquí finalizado todos los tareas así es que ya ahí lo tendríamos así es que vamos a esperar un poco que regrese a la normalidad vale pues ya finalmente ha regresado a la normalidad ojo vamos a estar cerrando ya lo que es esta ventana de power shield y así de esta manera ya se va lo que es este programa pero te voy a estar dejando el comando para que nuevamente se pueda ejecutar como he dicho una herramienta fantástica que nos permite remover prácticamente todo el blog web todo lo no necesario ahí en el sistema así es que ahí lo tenemos dejando recuerda como siempre suscribirte a este canal te voy a estar compartiendo también el repositorio oficial de jihut y nada de esta manera te ahorras hay un poco más de espacio eliminas todo lo innecesario del sistema recuerda funcionar en windows 10 y también en windows 11 me despido nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisa no 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 no